Mientras contemplas la inmensidad del espacio y eres testigo de la danza centelleante de miles de millones de estrellas, cada una parece plantear una pregunta silenciosa que ha atormentado a la humanidad durante generaciones. ¿Estamos solos en el cosmos? Ahora, se ha puesto en órbita un instrumento innovador, el telescopio espacial James Webb. Esta maravilla tecnológica funciona como una poderosa lupa, ofreciendo una claridad sin precedentes al revelar los intrincados detalles de planetas distantes. Recientemente, el James Webb fijó su mirada en un objetivo notable, K2-18b, un enigmático exoplaneta. Las observaciones iniciales de K2-18b provocaron una oleada de entusiasmo dentro de la comunidad científica. Este cuerpo celeste no era un planeta cualquiera. K2-18b no solo exhibía la presencia de vapor de agua, un indicador potencial de habitabilidad, sino que también contenía una molécula que despertó una profunda intriga. Una molécula a menudo asociada con procesos biológicos en la Tierra. ¿Podría ser esta la trascendental revelación que la humanidad estaba esperando? ¿La confirmación de la vida extraterrestre? En este video, profundizamos en K2-18b, explorando los desafíos científicos y las implicaciones de gran alcance que podrían remodelar nuestra comprensión del universo. Emprendamos una investigación sobre la primera imagen tangible de K2-18b. Situada a 120 años luz de distancia, K2-18b es una super tierra, dentro de su sistema solar, que se distingue por su clasificación como subneptuno. A diferencia de todo lo que se encuentra en nuestro propio patio cósmico, este planeta es más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno, desafiando las categorías planetarias convencionales. Este estado único presenta un desafío considerable para los científicos, que intentan desentrañar los misterios de K2-18b. Mientras que los exoplanetas rocosos, como la Tierra y Marte, sirven como puntos de referencia para la construcción de hipótesis, los gigantes gaseosos distantes como Júpiter y Saturno ofrecen comparaciones tentativas para comprender este mundo distante. Sin embargo, los subneptunos, que no tienen equivalentes familiares en nuestra vecindad cósmica, siguen siendo un enigma. Los datos disponibles hasta ahora sugieren algunas teorías fascinantes. Por ejemplo, K2-18b orbita en la zona habitable de su estrella anfitriona, una enana roja llamada K2-18, lo que plantea la posibilidad de que su superficie pueda albergar agua en estado líquido, similar a los océanos de la Tierra. Es crucial tener en cuenta que la órbita de K2-18b alrededor de su estrella es mucho más cercana que la de la Tierra alrededor del Sol, mientras que una unidad astronómica representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, K2-18b se encuentra a una distancia de apenas 0,16 unidad astronómica de su estrella, incluso más cerca que Mercurio. Esta proximidad significa que un año en K2-18b dura tan solo 33 días terrestres. Fortunadamente, la estrella anfitriona de K2-18b, K2-18, es una enana roja, lo que significa que emite menos calor que nuestro Sol. Esto evita que la superficie de K2-18b se vea completamente abrasada, a diferencia de lo que sucedería si estuviera tan cerca de nuestro Sol. De hecho, la menor luminosidad de K2-18b ha resultado ser un beneficio, ya que ha permitido que se detecten signos de agua vaporizada en la atmósfera de K2-18b, un descubrimiento revolucionario que sugiere la presencia de firmas biológicas, similar a las que encontraríamos en la Tierra, lo que aumenta aún más el interés científico en este exoplaneta. El hecho de que el metano se descomponga rápidamente bajo la radiación solar agregó aún más emoción. El James Webb también detectó dióxido de carbono, un componente atmosférico más común. Sin embargo, el descubrimiento combinado de metano y CO2 fue muy lento. El dimetilsulfuro, DMS, a diferencia del metano, no es común encontrarlo en el entorno natural de la Tierra. Es una molécula producida exclusivamente por procesos biológicos. Este hallazgo es particularmente intrigante, dado que K2-18b orbita una estrella enana roja, conocida por su intensa radiación y generalmente considerada inhóspita para la vida. Sin embargo, el K2-18b desafió estas expectativas. Es crucial, porque en la Tierra, el DMS solo se produce a partir de la vida, principalmente por microorganismos en los océanos. Se sabe que es un biomarcador confiable si se detecta en entornos planetarios, como se había predicho. Por eso es crucial que el planeta reciba un nivel de radiación similar al de la Tierra y resida dentro de la zona habitable de su sistema estelar, donde las temperaturas no son ni demasiado calientes ni demasiado frías para que exista agua líquida, siempre y cuando haya una atmósfera estable. K2-18b podría tener temperaturas comparables a las de la Tierra, aunque con una atmósfera dominada por el hidrógeno, lo que haría que sus océanos fueran ligeramente más cálidos que los de nuestro planeta. La proximidad entre la estrella y el planeta es tal que podrían considerarse compañeros cercanos, ya que esta cercanía evita que el agua superficial se evapore. Este detalle es de gran importancia, especialmente a la luz de la investigación reciente, que sugiere que el agua superficial podría ser una característica distintiva de exoplanetas como K2-18b. Permanezcan atentos, porque pronto entraremos en detalles reveladores sobre el misterio de los mundos EAN en 2021. El astrofísico Nicumadus, conocido por su posible descubrimiento de DMS en el espacio, ha propuesto una nueva categoría de exoplanetas en un fascinante artículo publicado en la revista Astrofísica. Los subneptunos, vacunados bajo una espesa atmósfera rica en hidrógeno. Madus ha optado por llamar a estos mundos EANICOS, un nombre que sugiere una naturaleza desconocida y misteriosa. Si estos gigantes acuáticos existen, serán radicalmente diferentes a cualquier cosa que hayamos visto antes. Aunque podrían tener hasta 10 veces la masa de la Tierra y un radio dos veces mayor, no serán infiernos abrazadores de vapor. Sí, será increíblemente caliente, con temperaturas cercanas a los 200 grados centígrados. Sin embargo, lo que los definiría sería una característica sorprendente, una capa colosal de agua que podría representar hasta el 90% de la masa del planeta. Este inmenso océano, al menos en teoría, podría albergar los ingredientes potenciales para la vida microbiana básica. Estas atmósferas densas atraparían el calor de la estrella, lo que permitiría la existencia de agua líquida en un rango mucho más amplio de distancias desde la estrella en comparación con los planetas rocosos como la Tierra. Los subnectunos son relativamente comunes y los mundos eánicos se benefician de esta zona habitable extendida. Esto los convierte en objetivos ideales para la búsqueda de vida más allá de nuestro propio planeta, ya que los planetas más grandes son más fáciles de detectar desde distancias lejanas, lo que los convierte en objetivos prioritarios para nuestros telescopios. El equipo del Dr. Madhus Subban utiliza el revolucionario telescopio espacial James Webb para observar a K-21-8b, un posible mundo alienígena. Esta herramienta podría ser crucial en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Pero hay un desafío, incluso con la tecnología avanzada como el James Webb. Detectar estos mundos oceánicos es una tarea difícil. La clave para develar los secretos del K-21-8b reside en una observación meticulosamente planificada, que requiere un total de cinco horas divididas en dos períodos de observación separados. K-21-8b complementaría un papel crucial en un evento celestial conocido como tránsito, durante el cual un mundo potencialmente similar pasó directamente entre nosotros y su estrella madre. El James Webb capturó la luz que atravesaba la atmósfera de K-21-8b durante este tránsito. La belleza de esta técnica radica en la huella única que la luz estelar lleva, como un lenguaje universal que revela la composición elemental del material con el que interactúa. Al separar la luz en sus longitudes de onda individuales, de manera similar a como un prisma decompone la luz blanca en un espectro, los científicos pueden analizar esta huella digital para identificar las moléculas presentes en la atmósfera del planeta. Si faltan longitudes de onda específicas en el espectro final, se convierte en una pista importante para comprender la composición química del mundo distante, permitiendo a los investigadores formar una imagen completa de su entorno. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, recuerda darle like y suscríbete. Compártelo para que llegue a más gente. ¡Gracias!